Estamos adhiriendo junto a ADEP y a DIUNJU, nosotros pertenecemos a la CEA y la CEA a nivel nacional adhiere este paro del 30 de abril. Bien, ¿cómo han recibido este bono de 2.000 pesos? Bueno, considerando que estamos en plena campaña política, realmente un abasacimiento más contra los trabajadores. Sabemos muy bien que 2.000 pesos hoy en día no hacemos nada y menos considerándolo un bono. Un bono que habría que preguntarle si va a ser proporcional, como pasó el año pasado, que primero decía que era por persona y después fue proporcional. Realmente nosotros repudiamos nuevamente estas medidas porque nosotros estamos acá 67 días visibilizando esta situación y pidiendo un aumento real, un aumento que impacte en la hora cátedra. Basta también de porcentajes en negro. Nosotros sabemos muy bien que nuestro sueldo estamos cobrando el 50% en blanco y el 50% en negro. Realmente esto está impactando en el momento de las jubilaciones.